Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a resolver límites cuando la x tiende al infinito de funciones f de x. En este caso la función f de x es una función racional. ¿Qué es una función racional? Una función racional es el cociente entre dos funciones polinómicas. Y las funciones polinómicas son las funciones cuyos términos, la variable que en este caso es x, puede tener exponente 0 o entero positivo. ¿Cómo procedemos para solucionar esta clase de límites? Tenemos límite cuando x tiende al infinito de 3x a la 5 menos 4x a la 3 menos 8x más 4, todo esto sobre 5x al cuadrado menos 7x a la 5 menos 7. Cuando tenemos esta clase de límites, tenemos dos formas, la forma fácil y la forma más fácil. Iniciemos por la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Miramos de qué grado es el numerador. Entonces miramos la x de mayor exponente. La x de mayor exponente es x a la 5, entonces es de grado 5. Miramos el denominador y tomamos la x de mayor exponente, también es x a la 5, entonces también es de grado 5. El numerador y el denominador son de igual grado. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos los coeficientes de los términos de mayor grado. Arriba en el numerador el término sería 3x a la 5, entonces tomamos el coeficiente que es 3. En el denominador el término sería menos 7x a la 5, entonces tomamos su coeficiente que sería menos 7. Más dividido entre menos, menos, entonces la respuesta es menos 3 séptimos. Esa es la forma más fácil de resolverlo. Ahora miremos la forma fácil. Primero miremos qué clase de indeterminaciones encontramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El reemplazo directo. En este caso sería 3 por infinito a la 5, menos 4 por infinito a la 3, menos 8 por infinito, más 4. Sobre 5 por infinito al cuadrado, menos 7 por infinito a la 5, menos 7. Y eso nos daría igual, infinito a la 5, infinito por 3, infinito, menos infinito a la 3, infinito, por 4, infinito, menos 8 por infinito, infinito. Y el 4 ante los valores de infinito, es despreciable, entonces no hay necesidad de colocarlo. Sobre infinito al cuadrado, infinito por 5, infinito, menos infinito a la 5, infinito, por 7, infinito. Tenemos indeterminación infinito, menos infinito. Aún así, si arriba nos da infinito, abajo también tendríamos infinito. También podríamos encontrar la indeterminación infinito menos infinito. Pero aquí claramente tenemos ya indeterminaciones infinito menos infinito. ¿Cómo quitamos esas indeterminaciones? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomamos el límite cuando x tiende a infinito, y cada término del numerador y del denominador lo dividimos por la x de mayor exponente. Es decir, tomamos cada término, 3x a la 5, y lo dividimos entre la x de mayor exponente, que sería x a la 5. Menos 4x a la 3 sobre x a la 5, menos 8x sobre x a la 5, más 4 sobre x a la 5. Y todo esto sobre, 5x al cuadrado sobre x a la 5, menos 7x a la 5, menos 7 sobre x a la 5. Cada término del numerador y del denominador lo dividimos entre la x de mayor exponente. Lo tenemos que hacer por la misma x en el numerador y en el denominador, para que no se altere la función. Simplificamos, y eso sería igual a límite cuando x tiende a infinito de... Aquí x a la 5, con x a la 5 se simplifica y me quedaría 3 menos... Acá me daría... simplificamos y me daría 4 sobre x a la 2. Porque cociente de bases iguales se restan los exponentes. Menos, aquí me daría 8 sobre x a la 4. Aquí no hay con quien simplificar, entonces me daría más 4 sobre x a la 5. Sobre, y esto me daría 5 sobre x al cuadrado y x a la 5. A la hora de dividirlo me quedaría x a la 3 menos x a la 5, digo entre x a la 5, se simplifica, entonces me quedaría menos 7 y menos 7 sobre x a la 5. Ahora, ¿qué podemos hacer? Recordemos que cuando nosotros tenemos límite, cuando x tiende al infinito de una función donde el numerador es una constante y el denominador es un término de x a la n, donde n es un exponente entero positivo, este límite siempre va a ser igual a 0. ¿Y dónde los podemos encontrar? Miremos este término, constante sobre x al cuadrado, constante sobre x a la 4, constante sobre x a la 5, constante sobre x a la 3 y constante sobre x a la 5. Entonces, esas nos darían 0. Y esto sería igual a, a la hora de hallar ese límite, el límite de una constante es la misma constante. Este ya sabemos que nos da 0, entonces sería menos 0, este ya sabemos que nos da 0, entonces menos 0, y este ya sabemos que nos da 0, entonces más 0, sobre, y abajo nos quedaría 0, menos 7, menos 0. Y esto sería igual a, 3, sobre, menos 7, que es igual a, menos 3 séptimos. Miremos la respuesta, entonces tenemos la forma más fácil y la forma fácil. Tenemos dos formas de resolver esta clase de límites. En este momento pueden pausar el video, copiarlo línea a línea, y si les gusta la metodología de nuestras clases, entonces pueden suscribirse a nuestro canal y no perderse ninguna de ellas. Nos vemos en una próxima clase.